Bueno, ¿qué tal, tío? ¿Bien? Bien. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Has pensado cómo vamos a montar al final la fiesta de Barcelona? Sí, tío. Hay que petarlo, macho. Vamos a llenar el campo de gente. Es que yo creo que hay que traer gente, tío, pero no solo por el hack show. Tenemos que montar bien la inauguración, la fiesta. Una fiesta, tío. Con bebida gratis, yo creo que lo podría petar. Joder, pues sí. Yo podría conseguir un camión de Moritz. Lleno. Un camión. Pero le falta algo a la fiesta. Yo creo que lo que falta es la animación, la música. Necesitaríamos un DJ. Perfecto. Yo conozco una DJ que mola mucho. Una DJ. Venga, oye. Muy bueno, ¿eh? O sea, creo que tenemos un fiestón. Falta algo. Falta, no sé, algo que la pete. Algo diferente, original, tenemos que conseguirlo. ¿Y si metiéramos un Darth Vader? ¿Qué? Sí, claro. Bailando ahí, en medio de la gente, dándolo todo. Vamos. Sí. Más sitios. Más心 wishes. And Unidos de roe. Sí. Más sentidos. Más sentidos. Más sentidos. Eres que se metiéramos.